Yo me imagino que tu carácter te ayuda mucho porque ha de ser muy estresante estar en esos puestos, ¿no? Bastante. Te digo que un propietario una ocasión me dijo, me dijo, ¿sabes qué, Ivonne? Yo por nada del mundo estaría en tu lugar. Yo no quisiera hacer tu trabajo. Tu chamba ni aunque me pagaran 200 mil pesos la haría. Me dijo, no, yo veo cómo es la gente, yo veo cómo se ponen en los chats, en las asambleas y no, yo no puedo con eso. ¿Y te gusta? Pues dígate que en un principio, los primeros años me estaba hasta enfermando, te lo juro, porque me enganchaba con los asuntos de los condominios, con la gente tóxica que pues me hacía enojar o que, porque obviamente no a todos les caemos bien y yo siempre les digo, yo no vengo a caerle bien a nadie ni a ser amigos. Yo vengo a desempeñar un trabajo y a dar un resultado, nada más, ¿no? Si salgo con amistades, pues bueno, eso ya será por añadidura y lo agradeceré. Pero, este, sí, en un principio me estaba hasta enfermando hasta que yo misma entendí, y aparte pasé un proceso muy fuerte de un tema de salud, este, que fue que entendí que dije, a ver, tú ni vives aquí. Tú estás por X tiempo, o sea, vas a tener un periodo de tiempo aquí. O sea, no tienes tu casa aquí, no son tus problemas. Tú haz lo que te toca hacer y lo que, hasta donde puedes resolver, lo que ya no puedes, pues no puede, no se puede. O sea, simplemente vas a explicar al residente por qué no se pudo, por qué no estuvo en tus manos, lo que lograste o no lograste hacer, y saliendo de aquí, desconectate. O sea, no puedes hacer más. Entonces, hasta que yo, fueron años de trabajar esa parte, fue que entendí y fue que logré, este, pues ahorita mantenerme nueve años en esta profesión, porque no es nada sencillo. O sea, tienes que lidiar con N cantidad de caracteres, de personalidades, de agresiones, porque, pues sí, sí hay agresiones. Tengo un caso de una, bueno, estuve ahí en una torre por la zona de Andares. Hay una por acueducto, por plaza de acueducto, que no voy a dar nombres, pero bueno, ahí, este, el 80% maneja en Airbnb, son 170 departamentos. Ah, ya sabemos cuál. Ajá, imagínate la locura, ¿no? O sea, digo, a mí, malamente, fíjate, esa es otra de las cosas. Yo siempre les digo a mis consejos, a mí háblame, dime la verdad, sincérate. O sea, por muy terrible que esté la situación, yo prefiero tener todo el escenario para decir, ¿entro o no entro? Porque yo también debo de decidir, ¿te quiero de cliente o no te quiero de cliente? O sea, yo creo que llegamos a un nivel en el que ya podemos decidir si te quiero o no te quiero, ¿no? Así como tú decides si yo soy la administradora adecuada para ti o no. Claro. Entonces, yo necesito saber, tener el panorama completo y saber si ese es un proyecto adecuado para mí o no. O qué va a implicar, ¿no? Qué reto me va a implicar, sobre todo, porque cada uno es un reto diferente. Y, pues, malamente aquí nunca me dijeron las cosas, cómo estaba la situación realmente. Yo llego y en una junta de tres horas, nada más la secretaria del consejo me dijo, ah, aquí es esto, aquí es esto, me entregó puras carpetas, esta es la caja chica. Yo anote y anote, ¿no? Pero yo le decía, oye, ¿y la entrega a recepción? No, es que la administradora, o sea, según su historia de ella, es que todas las administraciones anteriores los habían robado, ¿no? Y que nadie les había entregado. Entonces, que, pues, que lo que ella me estaba entregando era lo que ella tenía. ¿Qué quiere decir la entrega de recepción? La entrega a recepción es, por ejemplo, tú llegas como administrador, se supone que una administración anterior, o la desarrolladora, si es que fue el caso que ellos salieron, y a ti como administrador te tienen que entregar el régimen condominal, el reglamento, te tienen que entregar informes financieros, estados de cuenta, las claves del SAT. Ya. O sea, esa es una… Sí, como pasarte la batuta y dejarte todo bien. Sí, 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 entregarte todo. Entonces, es una entrega a recepción. Yo le decía, ya no, ¿y no va a haber entrega a recepción? Y me decía, ya, pues, esto es lo que hay. Y yo, pero es que esto no es una entrega a recepción. No, no, sobre la marcha, vamos a ir viendo lo que tú necesites, vamos a estar el consejo muy involucrados, de verdad, tú no te preocupes. Y pues, o sea, sí me preocupaba, pero creo que me preocupé de menos. Creo que había cosas muy turbias ahí, este, por las que sí merecía mi preocupación, y en ese momento, pues, no lo vi, sino que fue pasando el tiempo. Te digo, para mí fue un reto porque nunca había tenido una torre que manejaba Airbnb, no en esos niveles. Entonces, yo acepté el reto. Ellos querían que les firmara contrato por un año. Le dije, no, yo te firmo contrato por seis meses. No, no, que por un año y por un año y que no sé qué. Duré un mes. ¿Un mes? Un mes y presenté mi renuncia. ¿Pues esta torre que está muy cerquita de Plaza Pabellón? Sí. Sí, sí, sí. Es un tema, ¿no? No, no. Es, de verdad, o sea, escalofriante la situación. Ahí llegó un personaje, este, de aquí, de Guadalajara, de cierto sector. Estaban mis auxiliares trabajando y, bueno, como es Airbnb, pues, haces la carga, la recarga por tarjeta de los kilowatts de luz que van a utilizar. Entonces, a este señor, diario se manda el aviso, ¿no? Este, por departamento de cuántos kilowatts te quedan para que la gente esté al pendiente y diga, ah, bueno, voy a tener invitado, necesito recargar, ¿no? O para no quedarme sin nada de luz, pues, necesito recargar, ¿no? Y ya te hablan, te depositan, te transfieren y vas haciendo las recargas en las tarjetas. Muchos de ellos tienen su propio administrador de departamento. Entonces, van los administradores y te hacen todo el proceso y te dan la tarjeta y tú le haces la recarga. Entonces, así es como manejan ese tema de la luz ahí. Y de pronto, esta gente, este, un día llego yo, mis auxiliares llegaban a las 8 de la mañana, yo llegué ese día tipo 9.30 y mis auxiliares así transparentes como papel horrible, este, dos chicas muy lindas, pobrecitas, y me dicen, no, le dije, ¿qué pasó? Yo oía mucha gente y mucho movimiento en el lobby y yo les dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué les apoyo? Que no sé qué, porque me, aparte me habían hablado, véngase urgentemente, no le puedo decir más, o sea, porque hay temas que no puedes tratar por teléfono. Y llego y pues ya me empiezan a platicar la historia, ¿no? Que esta gente es gente mañosilla, especial, entonces, que es, pues, no hicieron caso o su administrador no hizo caso de hacer la recarga y se quedaron sin luz. Pero además, no se les podía recargar la luz, ¿por qué? Porque tenían adeudo de cuotas de mantenimiento. Entonces, pues, si tienes adeudo de cuotas de mantenimiento, no te puedo recargar la luz, ¿no? Entonces, pues, ellas nuevas, nunca, nunca habían estado en un lugar así, este, con gente de ese tipo, yo sí, por más o menos tengo la noción, pero ellas no. Entonces, las tomó por sorpresa completamente. Esta gente llega y le dice, oye, ¿por qué no me hiciste mi recarga? Y las empezaron a encañonar, amenazar, porque llegaron con armas largas. Y, y bueno, pobrecitas, se asustaron horrible y, pues, ellas, ellas solamente estaban, este, pues, ejecutando un trabajo y acatando las instrucciones que tenían por reglamento de ahí y que así prevalecen todos los condominios de, pues, si no pagas cuotas, no te puedo hacer recarga, ¿no? Pero nunca se imaginaron encontrarse con ese tipo de gente. Poco. Entonces. Es que es un tema, ¿no? Esa torre. Ahí. Y algunas otras. Ahí yo vi orgías, ahí yo vi, este, pues, temas de delincuencia organizada bastante alta, este, muchos temas muy, muy, muy complicados y eso me llevó a presentar la renuncia. Duré un mes, nada más. Poco. Solo un mes. De hecho, este, por ahí también me enteré que ahí han, pues, de repente llevan animales, este, pues, de que tigres y exóticos. Sí, 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 o sea, cantidad de historias que ves ahí todos los días. Sí. 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 Órale.